estamos recorriendo los nuevos comercios que hay aquí en federal y estamos aquí en huilca que es un nuevo emprendimiento donde usted va a ver cosas muy novedosas artesanales algo que es exclusivo aquí en federal así que los invitamos a recorrer el comercio y les vamos a ir contando todos los detalles y usted va a ir mirando para poder acercarse aquí a cuño y yrigoyen donde va a encontrar para lo que son estos meses que se vienen para la fiesta para los todos los eventos sociales que hay muchas novedades los invitamos y recorremos juntos aquí huilca bueno comenzamos a recorrer aquí estamos con sol bovinat la propietaria como te va sol contaros un poquito todo lo que tenés aquí en este showroom muy bien gracias bueno les cuento un poco la realidad es que en el local se van a encontrar con prendas exclusivas prendas importadas prendas de origen nacional también hay para todos los gustos la realidad es que el local se distingue por tener prendas bordadas sobre todas las las demás y con detalles siempre las prendas van a ser originales únicas no hay nada que se repita en estilo es un estilo hindú sí sobre todo si hay vestidos blusas short citó para las chicas jovencitas short citó de algodón short citó de encaje shorts bordados también después hay de jean también con diseños de tachas hay un poco de todo la realidad es que hay muchas opciones como para que la chica que venga encuentre lo que está buscando para distinguirse en su look digamos y en talles especiales porque las señoras seguramente están diciendo hay algo para mí en este estilo de ropa que es tan práctico hasta cuando viajas que lo doblas de una forma que no se arruga si hay de todos los talles todos los géneros de telas también hay como mencioné antes algodón encaje algodón pima también broderí hay de todo la realidad es que hay buenas opciones como para que vengan y prueben a ver qué es lo que más les convence digamos para para sus sus días sus looks y demás bueno también vamos a este estilo de ropa lo vamos a acompañar también con un estilo de calzado particular artesanal exacto sí hay unas sandalias que en principio empecé haciéndolas yo y después bueno lo derive porque la realidad es que tienen mucha salida y es un producto totalmente artesanal ahora se los vamos a mostrar tienen detalles de piedras bordadas encaje bordado fleco bordado son muy originales muy cómodas y muy livianas también y a eso lo podemos y también vemos las zapatillas que son de cuero confeccionadas totalmente de cuero por fuera y por dentro y tienen apliques de tachas y de extra también confeccionadas artesanalmente para todo este estilo de ropa también lo vamos a acompañar y ahora en esta época ya se viene el verano playero con accesorios para ir a la playa que lo vamos a ir mostrando también que hay de distintas formas distintas decoraciones si todas vienen con apliques también son todas importadas hay un solo diseño que no tiene aplique pero si la idea es que te sientas canchera que te distingas digamos y que sea una prenda original un accesorio original que te acompañe también bueno esto lo vamos a mostrar por hoy y el bolso nos quedó un bolso el bolso precioso un bolso también que ese es importado está confeccionado en tela de arpillera tiene borlas tachas detalles también de guardas también todas bordadas es muy lindo bolso como un bolso de fin de semana te diría bueno este local está ubicado aquí en la esquina de irigoye nicuño exacto hernán nicuño 1185 las formas de pago formas de pago aceptamos todos los medios de pago todas las tarjetas y hoy en día hay un 10% de descuento en efectivo o transferencia bueno y lo vamos a invitar para la próxima semana otro sector de aquí de showroom para mostrarles para estas fiestas a veces que es lo que podemos regalar que también es artesanal se los contamos en el próximo programa si te parece gracias gracias a ustedes gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos